Soy Estela Larcón de Chilecito, La Rioja, República Argentina. Muy agradecida a Casa Ellan y a los organizadores de esta Feria de Centroamérica. Yo voy a hacer un homenaje a un cantante centroamericano, a un cantante de Guatemala, a Ricardo Arjona. Te nutres de la intuición a flor de piel, siempre despierta, ternura encendida. Le cantas a esa mujer madura, manantial de amor y esperanzas. Eres la magia en cada verso de tu canto. Artesano de la palabra y del amor, que libas de tu fruto en sazón. Ricardo Arjona, diapasón del amor hecho canción, artista de la palabra, pincelada con notas musicales. Juglar de los pródigos sueños de la pasión, sinfonía de cordial algarabía. Ricardo Arjona, irrumpes escenarios con risas y jolgorios. Entrelazando divinas diademas de ilusión. Para ti este homenaje de todas las mujeres de cuatro décadas y más. Muchísimas gracias.